saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico y bueno ahora les voy a hablar de la automotriz franco italiana bugatti pero esta marca no presenta un automóvil sino más bien presenta una mesa de pool que es capaz de compensar el movimiento de un yate y bueno de este de esta de esta exclusiva mesa de pool solamente van a producirse 30 ejemplares y bueno hablemos un poco de aquello bueno bugatti sorprende con una nueva colección lifestyle que incluye un una mesa de pool que se inspira en las máquinas deportivas de alta gama de la marca automotriz franco italiana está homologada para sus situaciones o su utilización en torneos profesionales y fabricada en conjunto con y x o diseñadores y especialistas en productos con fibra hecho con fibra carbono fiel al nombre bugatti esta mesa de pool utiliza tecnología innovadora para convertirse en un referente dentro de este rubro posee un sistema servo motor que despliega un sensor giroscópico para nivelar la superficie por ejemplo para su instalación a bordo de un yate cada pata puede ajustarse para compensar el movimiento de un yate y permanecer perfectamente nivelada el sistema puede ajustarse en sólo 5 milisegundos y el movimiento se completa en silencio total con ajustes sin ninguna vibración al igual que los al igual que las máquinas producidas en su fábrica molsen precisamente en francia en la región local alsacia la mesa de billar bugatti está hecha con materiales de la más alta calidad incluso lleva lleva el famoso logotipo oficial de la marca automotriz ítalo francesa y poseen su estructura aluminio adonizado y titanio bueno en la en las secciones laterales posee unos cajones mientras que los bolsillos donde se guardan las bolas poseen un soporte de acero inoxidable y la bolsa de cuero los tornillos son de titanio al igual que las tuercas para evitar una posible corrosión otros accesorios que posee son un soporte pared que para colocar los palos terminados con fibra carbono y una pantalla táctil de 13 pulgadas para realizar los seguimientos de las partidas los botones están inspirados obviamente en los en los mandos de las máquinas de la marca bugatti por último existe disponible una luz led para colocar sobre la mesa y proporcionar la iluminación necesaria y una maleta producida a medida para llevar las bolas bueno cada mesa está enumerada dado que se trata de una versión limitada al igual que eh que ocurre con los automóviles deportivos de la marca ítalo francesa bugatti solamente van a producirse 30 ejemplares de los cuales cinco se van a terminar durante este actual dos mil veintiuno eh tal como lo señala stefan wilkeman quien es el presidente de la compañía eh domicilada molsein o sea bugatti automóviles que dice así es un placer trabajar con un socio de fabricación que refleje las cualidades de bugatti a través de nuestros valores compartidos podemos estar seguros de que la mesa billar bugatti será con materiales de muy alta calidad que el estándar de la producción limitada será muy alto y que la tecnología utilizada para el producto es la más avanzada solo elegimos los mejores socios para representar a nuestra famosa marca bugatti pero sabemos que y x o cumplirá con los mismos puntos referencia que esperamos en la producción de nuestros coches deportivos fabricados en nuestro molsein a itiner bueno la primera mesa de pulo oficial de la marca bugatti se entregará a los compradores durante junio y cada uno tiene y cada uno posee un automóvil de 250 mil euros incluidos incluidos los accesorios ya antes mencionados y con esto me despido adiós camifuera chao